Es precioso. Delujo. Sígueme. Oye, ¿pero podías haberme dicho que el trabajo era en el congreso? Que este es un bar como otro cualquiera. La ginebra, el whisky, el ron, son de garrafón. El truco está en no llenarlo demasiado. Sí, sí, para que se piensen que estás ahorrando. Que aquí nadie se entera ni se lo imagina nada. Pero si Carrillo te pide ron negrita, está aquí. Ajá. Es lo único que no es de garrafón. Yo no sé, si le gusta de verdad o es que se ha coscado. Ya, oye, mira una cosa. Yo mañana tengo un concierto, así que a las seis me piro. Que sí, que para las cinco estoy yo ya de vuelta. Una cosa muy importante es la discreción, ¿eh? Nada del rollo del barman a mirete, ¿eh? Mira, esto es atender a un cliente. Ajá. Oficio, Leo, oficio. Mira y aprende. Ajo picao. Y a fuego lento. Ay, acojo yo, cariño. ¿Quién? Dígame. ¿Quién es? Coldó, soy otra vez. Que no... Que no vive ningún Manuel aquí. Que no vive ningún Manuel aquí. Y he pensado que le podíamos dar una... Vuelta a este asunto. Dame otra. Y pensar un programa dirigido a la gente... ¿Pero sabes para qué? Para qué. Para aprender a ver la televisión. Julián. ¡Ay, vale! ¿Qué ocurre a este tío? Pero es que... No me digan nada. No, no me digan nada. ¿Me estoy imaginando un programa? ¿Qué? Imagínese, para el señor a la gente, ¿eh? Tú, viéndola, fuerza en el horario. Lo malo de ese programa es que va por fractales. ¿Y eso le resta realidad en la 3D? Mi caso. Este se cayó en la marmita de pequeño. ¿Y sabes, Interven? ¿Los códigos HTML? Está tirado. No te preocupes. ¿En serio? Oye, perdona. Tú eres Matías Besalga. Besalga. Ah, pues te están llamando por ahí hace un momentito. Yo iría corriendo, no vaya a ser que... No, por favor. Me rompieron la crisma. Mira qué agujero. A lo mejor hay más. Es un colgante. Es como un cristal negro. Anda, deja eso ahí y déjate de ruido. Sí, déjalo donde estaba. A lo mejor tiene valor. ¿Y de qué va? Eh, bueno, va de los problemas de un personaje. Es una historia familiar de los diferentes miembros de una familia. ¿Y qué tipo de problemas? Bueno, la verdad es que es una chorrada. Ahora mismo es que también tengo otras ideas. Entonces, hasta que no diga ya con cuáles me quedo... Ajá, bueno. Ahora entra en clase, ¿no? Sí, vámonos. Venga. Yo ahora voy, voy a coger una cosa. Vamos entrando, ¿vale? ¿Te conozco? ¡Claro! Soy la actriz. La de tu corto. Oye, si esto es una broma empieza a ser pesada ya, ¿eh? Vale, vale, tranquilo. A ver, tú me llamaste y me diste el guión. ¿No recuerdas? A ver, a mí alguien me ha llamado para que venga a recoger el guión definitivo. Con el final definitivo, quiero decir. A ver, a ver, ¿guión dices? Mira, si tienes a otra me lo dices y punto, ¿eh? Joder. ¡Qué sorpresa que hayas venido! Sí, es que estaba por allí y he dicho, pues vamos para allá a ver qué tal. Y al final, allí es allá y aquí es allí, ¿no? Pues José no viene de trabajo hasta dentro de un par de horas, ¿eh? Qué pena, ¿no? Ya, pero como has venido así, sin avisar, pues no... Lo mismo me pasó con mis padres. Llegué sin avisar y al final acabaron casándose. Cariño. Mira, has pedido suerte. Mira, tú aquí. Pero es que estaba por allí y he dicho, pues vamos para allá a ver qué tal. Y al final, estoy más para allí que vaya. Es una chavalamaja, pero todo el día discutiendo. En el barrio nos llaman los Pimpinela. Y el otro día cenando me dijo, Cari, te quiero hacer un regalo que va a mejorar nuestra comunicación. Te quiero comprar un móvil. No me habéis entendido, ¿no? Pues que me compró el puto móvil. Vamos a ver, ¿por qué se le llama celular? ¿Qué pasa? Nace, crece, se reproduce, muere. ¿Cuando vive, a qué hay que ponerle? ¿Un termómetro, una manta y meterlo a la cama y darle una aspirina? Falta, ¿qué pasa? Tiene sentimiento. Cuando no tiene cobertura, ¿qué hay que hacer? Llevarlo a un psiquiatra. Entonces lo que hice es ir a estas tiendas, en las cuales te explican absolutamente todo, y tú no entiendes absolutamente todo. Serán las tiendas de los móviles. Y la tía me pregunta, ¿es la primera vez? Le digo, sí. Y me sonríe. No desvirgarme.